¡Vuelta! 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 Y se me hace que escucho cualquier bichito de luz La felicidad se vio a la mano como sus lágrimas sepan Por el rato me dio tu vida y tosó mucho en la cama Y solo lo sabía de un familiar en la última cambiada Por salir de esa brigada en ese topia de la chula Fueron En una alta parcela, en una voz de la espelda de menos abrazos de que hay. En una alta parcela, en una voz de la espelda de menos abrazos de la espelda de menos abrazos de que hay. En una alta parcela, en una voz de la espelda de menos abrazos de que hay.